Yo me quedé sueltera, así, viuda con mi Dios simple. Me tocó ser cabeza de hogar, responsabilidad de ser padre y madre a la hora de la verdad, porque ya él no existía. Las mujeres han tenido que afrontar en muchas comunidades el rol que desempeñaban los hombres en algunos momentos y han tenido que asumir el desarrollo de esa comunidad para que sus hijos tengan futuro. La tierra significa todo. Nos gusta mucho el campo, nos gusta trabajar, producir. Es un regalo de Dios, para mí es un paraíso. Volver a retomar fue algo bonito, ¿por qué? Porque eso es lo que nos gusta, el campo, la vida tranquila. Perder uno lo que tiene y después volverlo a recuperar con mucha alegría. Yo me sentí que volví a nacer, dije volvió la vida de mis hijos y volvió la vida mía. Entendimos que la horrible noche ya había pasado, que teníamos que limpiar nuestras lágrimas y teníamos que avanzar. Nos daban proyectos productivos, que teníamos asesoría técnica. Volvimos a implementar nuestros cultivos poco a poco y ahí fuimos organizándonos a trabajar en nuestra finca y hacer que produciera nuevamente. Tú puedes ver cómo las mujeres hoy ejercen otro rol. Han pasado a ser parte del proyecto productivo. Ejercen otro rol en las juntas directivas, en espacios donde se pueden hacer alianzas y donde se pueden establecer contactos también para comercialización de los productos. No tengo nada más sino la misericordia de Dios y esta tierra y la amo, la amo de corazón.